... Hoy tenemos un invitado muy especial en Sintonía San Pedro se trata de Rubén Vergüñaz que hoy lo entrevistamos aquí en el estudio de San Pedro Alcántara porque él es argentino pero enamorado de Andalucía tiene una gran trayectoria, muchas cosas que contar, por eso también tenemos que destacar que él es un artista bueno, nos ha deleitado con sus versos en muchas ocasiones y con su guitarra que siempre la lleva cuesta y aunque esté en el restaurante, cuando terminan el servicio, todo se reúne y todo ponen esa nota alegre para poner el brocho de oro a un buen servicio con sus clientes que lleva ese restaurante, nuestro querido amigo Alberto, el cantinero y que él lo alegra, tiene hasta canciones hechas con su ley, bueno, le vamos a dar la bienvenida que me da mucha alegría que esté aquí Rubén, bienvenidos a Sintonía San Pedro muchas gracias Elena hoy estás en mi terreno, que siempre estoy yo en el tuyo muchas gracias y gracias a la oportunidad el espacio que me das como para que yo exprese mi sentir, mi cultura y mis ganas de mostrar lo que hay en la Argentina a los argentinos también mostrar lo que hay aquí en España que me encanta Andalucía y además fue un poquito todo tu historia es una historia muy que te pone los vellos de punta te conmueve como me dora porque cuando me la contaste es increíble la historia de Rubén y si quieres resumirla, empezamos por conocer un poquito para que conozca todo el mundo a Rubén y cómo llegaste hasta aquí y la resumimos un poquito para que no se haga algo muy largo porque luego el tema principal va a ser también este verso que le ha dedicado a San Pedro de Alcántara y que es un verso precioso ¿cómo llegaste aquí a la Costa del Sol? Rubén, ¿cómo llegaste aquí? en el año 2002 por trabajo por cosas que pasan en los países entonces bueno uno decide emigrar y probar, conocer y bueno, si bien yo allí tenía un tiempo de música también estaba integrando un grupo y con todo el dolor del alma decidí allí cortarlo y bueno, por una nueva experiencia vine aquí, me encontré gente impresionantemente buena que me ha acogido de una manera maravillosa los tiempos son difíciles para el inmigrante siempre que comienza cuando llega a una tierra que no conoce pero para mí fue muy fácil porque, o sea, yo lo vi de otra manera lo disfruté si bien las cosas son difíciles pero yo disfruté cada etapa vivida y bueno, desde el año 2002 que bueno, ya también estoy con mi familia mis hijos ya están todos instalados aquí trabajando tienen sus novias todo, la verdad que me ha ido muy bien y eternamente agradecido a los españoles que cada persona hace, verdad, su historia hay personas que en el mismo sitio, en el mismo lugar cuentan cosas muy negativas y hay otras personas que cuentan cosas muy positivas como tú, ¿no? entonces es que eso lo hace la persona el carácter de cada uno como es cada uno y luego como tu mente artista que siempre está pensando en hacer de cada momento de cada situación un verso pues la dejas ahí siempre de recuerdo va a quedar siempre plasmada en la historia la verdad es que esa vena artística tuya desde que naciste, ¿no? Rubén, prácticamente sí, al comienzo de mi tiempo en la música fueron en el año por ahí como en el 84 tenía 16 años y bueno fui a mirar un grupo como actuaba y actuaba un amigo justo y yo me arrimé y de repente fui a los ensayos y sin querer sin darme cuenta a mí que era como me nacían frases para acoplarlas a las canciones que ellos hacían después de un par de meses ellos me hicieron un integrante más del grupo y bueno después de ahí hemos grabado unos cinco longplay que esos tiempos eran los longplay los redondos los cassette y los longplay que van a volver otra vez los vinilos y el vinilo que los otra vez que vuelven otra vez el vinilo porque se escucha mucho mejor los CDs y cualquier otro sistema y bueno y entonces en el año 2007 fue el último que había grabado ya después las cosas fueron cambiando musicalmente los tiempos de los ritmos la gente las modas van cambiando entonces bueno lo aparqué un poco lo estacioné como decimos los argentinos lo estacioné a un costado y bueno me dediqué a la familia a trabajar pero siempre iba inspirándome en cada cosa que me pasaba siempre estaba la inspiración de seguir escribiendo y además tiene muy buena memoria porque nunca te he visto con un papel en la mano leyendo un verso te lo recuerdas todo y me parece muy difícil y es que lo tuyo es que en cualquier sitio que tú estés es que te nace ¿no? sale, te inspiras y te sales y lo vas enlazando algo improviso es increíble me encanta con lo que hicimos lo que escuchamos con el cantinero que habla de las crocretas de sus platos digo Rubén yo ya me imaginaba que me haya pasado un plato de crocretas ya está un verso con la crocretas es que cada objeto o cada situación es motivo de inspiración es cuestión de entrar en esa esfera de la motivación y de inspirarse bueno Rubén fíjate que has traído aquí hasta un CD y todo porque es tu nuevo trabajo y ya me hablabas de ello y un día me llamaba y dice Elena ya lo tengo terminado aunque le faltaría ya la parte de las grabaciones para incorporarla al disco pero bueno como verso está ya perfecto el verso está con la música y todo ya está terminado la cuestión es que mi idea es hacer un videoclip un videoclip mostrando todo lo que tiene San Pedro lo bonito de su gente de su esencia que es muy atrapante entonces bueno yo cuento me volqué en todo lo que absorbí estando aquí en este tiempo y bueno o sea lo disfruto yo más que todo el mundo espero que la gente lo disfrute al escucharlo son versos culturales que mira sería yo lo voy a dejar ahí dicho al aire porque mira para el ayuntamiento y tal fíjate que bonito ahora que vamos a Madrid a Fitur que ahí lo presentaran las cosas de San Pedro habrá que hablar con los políticos bueno Rubén y qué te parece si me lo recitas vale es fenómeno sin problema ¿te atreves? claro esto hay que aclarar que ya está terminado con su música lo nuestro ahora ya es improvisación sobre la marcha entonces dice así espero que lo disfrute dice San Pedro es un pueblo con mucha alegría tiene callejuelas y casas bonitas dentro de la plaza hay una hermosa iglesia y el ayuntamiento el ayuntamiento está junto a ella hay varios colegios para los pequeños y oportunidades cargadas de sueños tiene la avenida del Mediterráneo y el sol en la playa casi todo el año muy justo en el centro de lo que es el pueblo arriba del túnel hay un monumento un boulevard hermoso que ofrece a los niños mil juegos y pistas con mucho cariño es la peatonal la calle del medio sus tiendas y bares de gente están llenos tiene la farmacia 24 horas les da solución al que dolor llora la comisaría está siempre alerta San Pedro se duerme segura y protegida gracias a su cuerpo valiente e instruida con honor les nombro respeto y esmero al gran fundador don marqués del duero y en octubre se luce el patrón de feria vestidos lunares flamenco y gran fiesta cruza por debajo una carretera sentido estepona sentido marbella San Pedro de Alcántara está lleno de historia la basílica vega del mar los romanos y su memoria tiene un parque grande con sus tres jardines con lagos y sombras de aroma a jazmines tiene restaurantes y rica cocina hoteles y bancos ¿por qué nos anima? véngase en familia al lindo San Pedro les gustará mucho su esencia de pueblo si al llegar un día la entrada está desierta pases sin golpear para los amigos para los amigos la puerta está abierta bravo Rubén bueno qué bonito fíjate que no te has no te has saltado ningún detalle la vega del mar todo lo menciona sus iglesias la verdad que San Pedro es muy bonito es una ciudad muy bonita y que la verdad es que da gusto pasear en ella y bueno estás trabajando aquí con lo cual lo tienes aquí todos los días y muy a gusto ¿no? claro te gustaría no sé ¿habías pensado alguna vez de retirarte algún día e irte a Argentina o tu futuro está aquí el día de mañana la verdad que lo mío es incierto porque esto de que aquí ya empecé a descubrir el tema musical no de aquí no me voy a ir o sea porque ya es como en mi piel o sea ya San Pedro es parte mío y yo soy padre de parte de San Pedro como la Argentina que no la voy a olvidar y mi corazón está allí mi familia mi madre hermanos amigos entonces o sea yo creo que San Pedro y Argentina son mi sitio bueno como aquí hay hay muchísimo argentino aquí afincado en la Costa del Sol en Marguería en San Pedro yo me quería te estaba imaginando vestido de 8 que te he visto en alguna ocasión vestido y tal que tal si me recita algo también para Argentina porque así para que no se enfade y diga mira ha recitado para aquí no para su tierra pues mira para que no se enfade nadie te parece aunque te cogemos un poquito de improviso aunque esto os lo digo que no estaba ni ensayado ni nada ni tenemos un guión o sea que esto es inédito esto es un verso que se llama Mis ropas que cuento por qué cómo fue que lo escribí tengo un amigo que se llama Mario San Marti que casualmente con él estamos haciendo el material que tiene su estudio que ahora se ha alargado con el tema este musical de grabaciones y producciones que se llama SK muy profesional por cierto y entonces él me dice venite como hablamos nosotros los argentinos venite como un asado a casa entonces yo para hacerlo bien completo me voy a poner la ropa de gaucho entonces me voy con mi guitarra y voy andando por la calle y claro la gente dice ¿de qué te ha disfrazado este? y el traje es precioso tenemos que definir como no estás vestido que va mucho en piel va tejido con mucha piel y eso como unas monedas como de plata exactamente ese cinto se llama rastra rastra es un cinto que es muy muy típico que se hace de cuero de potro que entonces que está con el pelo perfecto auténtico curado auténtico se le pegan unas monedas antiguas un trabajo grave claro entonces cuando el gaucho se pone su ropa sus botas su faja su pañuelo su sombrero y la rastra que bueno donde va el facón el facón es un cuchillo que normalmente el gaucho lo tiene para para los trabajos para cortar un pedazo de carne y comerlo así de pie de las brasas del asador de la carne que se haga entonces eso es un facón antiguamente también se usaba para otras cosas para pelear para defenderse y esas cosas pero el gaucho es una persona muy noble muy noble muy pareja en el sentido de decir humilde sencilla de ayudar de una persona de campo muy 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 dispuesta entonces dice así el verso dice la gente la gente en la ciudad me llama el loco porque voy luciendo ropas extrañas no saben que lo llevo bien adentro mi faja mi sombrero y mi alpargata mi faja mi sombrero y mi alpargata yo vengo yo vengo de argentina y les cuento que vine a conocer mi madre patria el casco antiguo orgullo de marbella madrid la capital central de españa la alhambra es el emblema de granada me ha acariciado el sol en almería y me ha besado el mar en las canarias por cadi fui de un viaje hasta sevilla y a málaga y a málaga llegué en semana santa y así voy caminando en las ciudades cargado de nostalgias y alegrías quisiera conocer toda esta tierra y así poder cantar como le canto a la patria mía mi gente les cuento que en mi tierra hay mucho campo los ríos son inmensos y dulce es el agua los pájaros disfrutan libremente así como lo veo aquí en España mi gente es de corazón humilde es un paisano gaucho que da la mano si puede vaya y vea que no mientos España y Argentina son hermanos España y Argentina son hermanos que bonito ese es el verso que se llama Rubén tengo que decir que estarías todos los días recitando versos enlazando unos con otros todos los días sin equivocarse y sin mirar un papel Rubén de verdad eres todo un artista de verdad eres una persona que te vas a querer muchas gracias yo creo que todo lo que te conozca te coge cariño porque eres una persona que representa una bella persona una persona trabajadora activa amante de la cultura de sus amigos con lo cual te felicito por ello Rubén te agradezco mucho que hayas venido y cuando quiera ya sabes que es tu casa y que estaremos encantados de verte un día vestido de gaucho aquí eso ya lo tenemos pendiente ya que conoces el camino que ya conoces el camino lo cual ya no tienes trabajo y ya iremos también a visitarte allí a la bodega del cantinero y saludamos a Alberto y a su mujer que también es un artista grandiosa y siempre me da la oportunidad del escenario un rato para que yo exprese un poco mis sentires y mis pensamientos mis inspiraciones la verdad que es algo grandioso y para la gente que nos quiere ir a visitar y quiera escuchar algún verso pues ahí lo escuché a la bodega del cantinero ahí estamos muchas gracias por venir de verdad y enhorabuena por lo que hace que es precioso muchas gracias espero seguir mucho tiempo estupendo pues hacemos una pequeña pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos